Aprenda y gracias siempre con el mayín Vamos a bailar con los adolescentes Bienvenido, me gusta este tema Acha de papá Cabina Caja Pesas ¡Zúmbale! ¡Zúmbale! ¿Oye ese trombón? ¿Por qué? Claro que me gusta vivir bien Tener mucho dinero lleno de cebo Son muchas chicas Miren mi carlita Karen Nava Y que eran de verdad cariño Yo no quiero tener Y que amigos me aparentan Todo está sinceridad Aprovechándose de todo Para siempre esperar La puñalada ¡Ahora sí, marido! ¡Dale la balúa, ye! ¡Mentirosos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Incerdo! ¡Embustero! ¡Chacetero! ¡Échate pa' yeah! Ahí está para el Perú del Sánchez ¡Está noche presente! ¡Anda pa' que tu papá O a la casa pa' mi mamá ¡Embustero! ¡La bala de Zumbango! ¡Chacetero! ¡Paquetero! ¡Péchez de travels! ¡Mira como anda que parece un loco! ¡Pau cerrado! ¡Víganme! ¡Mitiosos! En un paquetero Échale pa' allá Llegamos Pits Saludos para Carlitos Para Xochitl Peláez Para el compañero Oscar Martínez El comisario Jacobo Y el grupo táctico de Acolman Echale mi Vagalú Felices Que te ve tu espalda ¿Cómo dices? Ya te moviste Ya te quité ese Pagalio de breves Eso ya, ya, ya Vagalú Dedicado para los Carlitos Kiss Que bonito van a los chicos con hoy En el simbolet presenta Para el grupo del Álvaro Obregón Juanito Chabón y Darío Que le vayan las estrellas de la alcancía Para Chabón y San Felipe ¿Cómo dices? El papi chulo Del piano Y con Mare Gavis Perea Nos vemos en su aniversario 7 de octubre La conga Sí, volé Perraco La clave Ilusión Latina Qué bonito El papi chulo del piano La conga Como la vieja y chismosa De la vecindad Bailaremos como la serpiente Que boca así se sale caro Allá van el choche de Guadalupe Para el rojo La mano chinora de la noche Quédate quieto Tranquilo Gabriel Palafox Te digo el temerario Perú, vamos Ahí Mira mi niña La princesita simonera El Nugo Caguamas Y el Lobo Pomos Que ganan bien temprano Bienvenido Estás escuchando Sonidos.net Gaby Mira que sabroso ¿Quién toca? Ese varieto para Luis Martínez Para Rocco Para Dios Vicky El Huido Y la China Allá la bodeguita El Babalu Allí Como la bella Es hermosa de la vecindad En el grito chicos ¿Qué es lo que se está en el calor? ¡Ay no! El padre y sus estrellas Se estrenan los campitos Hay estrellitas Y sus sedicales Las enfermeras de la salsa Las enfermeras de la salsa El papichulo del piano El papichulo del piano Ya están grabando Este rojo El papichulo del maila Ya están grabando Sabroso Sabroso El Totoy Disco Ray Discos Totoy Discos el Deloitte Discos el Tavo Discos América Y sus Guadalajara El Guido Bla, 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 bla Como la vieja chismosa De la vecindad Baila lengua Como la serpiente Que boca así Se sale en calor Mira que sabor Tranquilo un contejo Vaya El Guido Sanzapaya Para el venido A su gente Chibolerita 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 Ando que te digo Que te arrimes Si estás quemado Anda El aplauso Para los chicos Así ya va a bajar De peso rápido Mi niño Así 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 Ahora se va a voltear La cámara Salud Para TV Talento El chico Fresa Bienvenido Estás escuchando Sonideros Punto Net Cadena Caja Pesa Sonideros Punto Net